Lo primero que leí, mis condolencias a los pueblos de Turquía en Siria víctimas de terribles terremotos causa mucho dolor ver el número de víctimas y la magnitud de la destrucción producida por los sismos de la pasada semana ambos pueblos necesitan de toda la solidaridad intranacional posible desde mi encierro solo puedo ofrecer mis sinceras oraciones y mi sangre, si fuera posible donarla para algún herido en cualquiera de estos pueblos Ya la otra, el otro se lo tiene, ¿no? El de Nicaragua ante las deportaciones Léelo también, por favor Es que se escuchaba en tu contado Ante las deportaciones de más de 200 opositores del régimen antidemocrático de Daniel Ortega Quiero reiterar mi solicitud con las víctimas de la represión en Nicaragua y con todo el pueblo nicaragüense Las dictaduras de Cuba y Nicaragua usan fórmulas represivas muy parecidas a los opositores que mucho les preocupan, les asustan, tienen que cubrir entre el destierro o la presión torturas, enfermedad inducida y hasta la muerte Hoy dile a Daniela y le mando un beso grande, un abrazo Me gusta el portal Ne estábamos en cuenta Ganan las calles de Cuba y hay un oddly de cuálo